Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videíto de hoy. Acompáñenme a una super mega búsqueda. Encontramos bastantes cositas bonitas. Así que gracias por estar aquí. Gracias por tan bellos comentarios que me dejan en cada video. Y como siempre, ¡vámonos! Miren amigos, pasamos a este contenedor. Aquí hay una caja. Y vamos a pasar aquí. Aquí hay una caja. Espérame. Mira esto. Aquí hay una cajita de... ¡Ay, ay, ay! Es una vajilla completa. Ah, pues me voy a meter. A ver si... Me voy a meter así. Me voy a meter así. Me voy a meter cosas. Voy a meter cosas. Voy a meter un grito. Y... Y... Mira ni más. Esta bolsa que me coja. Esta bolsa que me coja. Lo vamos a llevar así. Mira. Aquí. Esta bolsa que me coja. Aquí hay otra cajita. Mira. Mira. Mira esto. Mira esto es todo, Dios mío. Mira esto es todo, Dios mío. Esto no tiene nada. Mira esto es todo. Mira esto es todo. Mira esto es todo. Saca mojada. Saca mojada. Saca mojada. Miren. Aquí está lo que sacamos. ¡Guau! ¡Qué papillo! ¡Yes! ¡Qué maravilla! Toda la vajilla está buena. Mira. Ahí atrae luz chiquito. Solo una taza se ve quebrada. Pero mira qué bonito. Y de ahí toda esta bolsa tiene. ¡Mira! ¡Ay! Eso ya está vacío. Se ve lo mismo. Mira. Otra cosita está. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasamos a este contenedor. Teníamos tiempo de no pasar. ¿Y qué creen? Hemos encontrado una... ¡Uy! Yo pensaba que era bufanda. ¡No! Es una licra. Ya les iba a decir que era una bufanda. Pero no. Miren. Es una licra. Y está bien calientita. Aquí hay un abriguito también para un perrito. Sacamos estas botitas que están súper calientitas. Ya están usadas. Pero ya saben. Se le pueden dar otras tres puestas todavía. Aquí están estas botitas también que están bien calientitas. Y saqué estas tres. Miren. Que pueden ser como para macetas. Son navideñas. Miren. Pero se pueden ocupar para unas macetas. Yo creo. Se verían bien lindas. Y aquí les cayó crema. Se dieron vuelta como tres botes de crema. Y se regó todo eso. Pero nada. Eso solamente lo lavamos. Y listo. Lo voy a llevar en esa cajita para que no se me vayan a chorrear. Y voy a guardar esto. Voy contenta con estas botitas. Son bien calentitas. Parece que hay cosas. Allá está en la caja. Aquí hay algo. Ten cuidado. Aquí hay unas cosas. Un micro, güey. Un micro, güey. Un micro. Un micro. Saquemoslo de una sola vez. Allá se lo mostramos. Aquí hay un montón de cosas. Son varios de esos. Son varios de esos. Sí. Aquí hay un montón de cosas. Aquí hay un montón. Miren aquí hay unas casas. Listo, esto está bueno Si quieres, llévate esas cosas Esto queda bueno Para que te quede el curso Crea tus recursos Miren aquí Algo importante Miren aquí Aquí está Miren esto Este está quebrado ¿Qué piensas quebrado? La espalda no Creo que hay cosas Vamos a ver si hay cosas ¿Qué piensas quebrado? ¿Por qué? Tiene muy buena. Este le podemos poner otra cosa. ¿Vale? ¿A ver? Aquí está bien. ¿Vale? Mira, esta es la otra. ¿Vale? 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 Vamos a ver si hayan por aquí. ¿Vale? ¿Vale? Mira, qué cosa. Mira esto. Mira, aquí hay una cuenta. ¿Vale? ¿Vale? Aquí hay una cosa para teléfonos. Solo hay una cuenta. esto ya topó pero no podemos nada hay cosas miren esto hay más miren ya Héctor está sacando unas cuantas cositas aquí ya llevé una caja yo para el carro ok eso era todo que nomás asegurémonos viejos que no quede nada esa cosa que está ahí eso era todo entonces ok se llegó el momento les voy a mostrar todas las cosas ya las tengo acomodadas miren algunas de ellas las tengo ya conectadas pero vamos a empezar por los calentones ahora si fue el día de los calentones miren yo ya esto lo probé también pero se los voy a mostrar a ustedes ahorita los voy a conectar y están funcionando perfectamente los dos estos aquel como que está fallando un poquito pero si calienta como pueden ver está funcionando perfectamente ahorita voy a conectar el otro y aquí está el segundo miren así que están funcionando perfectamente estos están nuevos este al encenderlo como que hace un poquito de ruidito pero pues luego ya se le quita pero está bueno amigos también encontramos estas cositas que los podemos usar como unas cubetitas son navideñas les había caído un poco de crema pero yo ya las limpie para poderse las mostrar a ustedes están bien asieditas y son tres de ellas miren las estaba viendo por aquí esta ya está un poquito pandita miren porque es que como vienen allí una prensada en la otra pues se dañan verdad son bien sensibles pero están bien bonitas aquí dice que le podemos poner un cojincito unas coronas o adornitos navideños para la época verdad así que están bien chulos son tres de ellos como les digo aquí están estas botitas que están bien chulas estoy súper encantada con estas creo que estas sí las voy a usar amigos miren están usadas pero pues nada verdad las puedo limpiar bien y pues las vamos a usar aquí también están estas botas igual son para el frío súper calientitas en ese mismo contenedor sacamos este botecito que está súper lindo miren para que ustedes lo pudieran ocupar miren está bien bonito ya se le cayó un poquito de esto pero pues no le hacen no está quebrado ni nada así que lo vamos a estar usando en la caja que sacamos también en el contenedor ese venía una bolsita y una vajilla aquí está este set que trae cremita para las manos se acuerdan la vez pasada que encontré también de esto pues esos ya los regalé ahora pues sacamos estos venía también este jueguito de estas repisas estas son tres miren están bien chulas díganme ustedes a dónde las pudiera poner miren están bien bonitas están un poquito rayaditas en lo que las tiraron o no sé si por eso las tiraron pero bueno está completo el set y lo bueno pues que no está abierto aquí está esta plantita que tenemos bastantes macetitas que está cortando un spray para el cuerpo y sigo enseñándoles algunas cositas aquí están estos boxers estos se salieron de la bolsa miren venían cuatro en esta bolsita y pues aquí están los otros dos está el paquetito completo miren estos aritos que bonitos vienen tres pares creo que se le cayeron algunos pero están estos tres pares bien chulos aquí también están estos ganchitos a este se le quebró uno solamente está uno de ellos y esos espejos miren estoy encantada con este espejito a este se le quebró verdad por eso lo han tirado pero miren esta chulada de espejo estoy súper encantada lo voy a estar sacando y este sí voy a ver dónde lo coloco porque está hermoso y si nos llegamos a encontrar otro espejo pues trataré de salvarlo para ver si le ponemos la otra pieza a esto para que quede completo el set aquí también está esta cajita de Pokémon ahí trae su juguetito adentro aquí está este brasier miren este set también de prestobarbas o navajitas no sé cómo ustedes le llamen le hace falta dos de ellos y está este cojincito que le vamos a dar una buena lavada porque este sí ya había caído hasta abajo del contenedor pero pues bueno está bien bonito nomás lavándolo ya saben que todo tiene arreglo aquí está esta base para teléfono también poner el cargador y estas cositas miren yo pensaba que eran algunos juguetitos para perrito pero pues no son calcetas miren son dos pares de calceta y están bien bonitos es que vienen en estilo donas pero sí ahí vienen los pares de las calcetitas miren qué chuladas miren qué genios lo que hacen miren se ven bien graciositas pero bueno las voy a dejar así estas ¿verdad? vamos a dejarlas por aquí y aquí está también esta base para teléfono aquí hay unas pachitas a estas se le perdieron las demás pero están estas dos miren qué bonitas y estas son bien caras porque con estas pues no jalan aire los niños traen ahí unos protectores esta cobijita por aquí es una térmica pero pues no trae la extensión de por sí la cobijita está bien bonita ¿verdad? la podemos usar así trae como alambres aquí adentro son de esas calentitas esta cortina no vieron de dónde la saqué pero esta solamente esta estaba en el contenedor así que no le grabé lo demás y ahí están los pedacitos ahora encontramos cositas por todos lados ya saben para armarles el video tuvimos que rebuscarlos fuimos en varios días también este video no es solamente de un día pero pues si salieron bastantes cositas bonitas aquí está esta licra que está super calientita una cosita para masaje esta ya la destape yo para que ustedes la puedan ver pero esta no le veo ningún cargador ni nada yo no sé quizás es de baterías ¿verdad? pero pues ahí está a este se le ha quebrado uno miren pero de esto seguido encuentro así que le vamos a estar reemplazando el marco está completamente bueno no más es este el que trae dañado pero igual lo vamos a arreglar aquí está esta vajilla miren que chulada esta si la encontramos en el primer contenedor creo que no sé una taza parece que viene dañada sí solamente esta taza viene dañadita miren y de ahí todas están completitas vienen las tazas unas pailitas de estas pequeñas vienen los grandes aquí miren voy a mostrar vienen esos así y creo que trae algunos soperitos vamos a verlos para mostrárselos a ustedes oh sí aquí están los cuatro soperitos miren que chulada viene la vajilla completita miren que bonitos ahí está viene todo el jueguito por aquí están estos dos cortineros o sea estos no le encontramos los ganchitos pero estos seguido encontramos así que lo vamos a estar completando está este otro miren en su cajita este si viene completo con todo y los ganchitos para colgarla aquí está esta cajita de herramientas también también encontramos otra cosa grande quizás se nos olvidó verdad pero si un desarmador creo que era miren aquí está esa caja completita ahorita la voy a abrir para que ustedes la vean miren miren que chulada amigos ustedes ya saben que en ese contenedor siempre hemos encontrado herramientas y esto si vale la pena amigos vale la pena meterse en la basura porque miren que hermosura y estas cosas son caras aquí viene toda la caja miren completita creo que no aquí no han usado ni uno verdad si están completamente nuevos amigos bueno aquí también hay más cositas este microondas yo lo tengo conectado y estoy encantada con este bluetooth miren ahorita voy a poner una musiquita para que ustedes escuchen ok ya vieron que está funcionando perfectamente y esta pues ya sé a donde la estaré colocando es una de ellas miren qué bonita la podemos poner en un mueble a la par de una plantita y de estas plantitas creo que miren nomás una de estas hojas pues es la planta que encontramos allá la vamos a estar poniendo en una macetita se ve preciosa y pues por último están estas cosas miren navideñas está este que es un trencito este si es inflable dice que viene defectuoso verdad pero pues no estas cosas casi siempre salen buenas porque las regresan una vez pasa la temporada pues ya no quieren seguir usando estas cosas para el otro año verdad siempre están buenas nomás la han usado una vez pero miren aquí también está el microondas ya lo conecté y está funcionando perfectamente miren ahí está así que hasta aquí voy a llegar el videíto de hoy muchísimas gracias por haber llegado hasta el final les mando un abrazo súper enorme y nos estaremos viendo en un próximo video bye i'm ready to face my fears i'm ready to taste the way